Muy buenos días, mi nombre es Hugo Soltero, estamos aquí con Irrigator Tech Technical School. En este video les vamos a demostrar las herramientas que podemos usar para cortar la pipa de PVC. Miren aquí en mi mano tengo una cortadora de matraca, es muy fácil para cortar la pipa. Tenemos esta, tenemos aquí una de quitcac, también que esta normalmente se usa para pipa de tubería como para sistema de riego. Pero aprendí hoy que la podemos usar para cortar también pipa de PVC. Tenemos esta, es una cegueta, donde tenemos muy poco espacio limitado, podemos usar una cegueta. También tenemos una cegueta ya más grande, esta ya la podemos usar donde tenemos obviamente más espacio y pipas más grande. Con esta cortadora de matraca les voy a demostrar cómo cortar la PVC. Agarra esta pipa, la esta cerrando y lo que queremos es solamente que agarre la navaja. En cuanto esté agarrando la navaja, ayudar un poquito la cortadora para que agarre la navaja. Para así no poner tanta fuerza en la navaja y se puede quebrar. Eso es muy fácil de hacerlo. Otra vez, en cuanto agarre la navaja, le damos un cuarto de vuelta y otra vez de regreso y ya entra la navaja fácilmente. Como les digo, como les mencioné anteriormente, esto solamente yo lo usaba para manguera de riego, de goteo. Ahora aprendimos que la podemos usar para cortar material de PVC también. Lo único que agarramos, la agarramos ahí y lo mismo que con la otra. Solamente le damos vuelta y corta. La razón de darle vuelta en esta, como es más flexible esta navaja. Agarrar la pipa, darle vuelta y solo haga el trabajo la navaja para no quebrarla. Esta es la cegueta. Si notamos, en la cegueta los dientes están hacia enfrente. Nuestra cortadura va a ser cada que demos hacia enfrente. Para enfrente va a ser nuestra, que vamos a cortar. Falamos hacia atrás y cada que vayamos para enfrente es cuando vamos a cortar. Esta es la cegueta. Esta grande también lo mismo. Es la misma de funcionamiento, tiene los dientes hacia enfrente. Cada que vayamos hacia enfrente, vamos a cortar. Salamos hacia atrás y cada que vayamos hacia enfrente, corta la cegueta esta. No tenemos que poner mucha fuerza, solo dejar que la cegueta haga su trabajo. Como les digo, esta es solamente para cuando tenemos pipa de un gruesor más grande y tenemos más espacio para trabajar. Otra vez, gracias por mirar este video. Espero que les haya servido de algo. Mi nombre es Hugo. Estamos aquí grabando para Irrigator Technical School. Y por favor, si tienen alguna sugerencia, por favor déjenos saber para así nosotros poder mejorar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.